Cualidad, tres, cuando menos, profesional. Y si hay duda, fue no en este gobierno, sino en los anteriores, Premio Nacional de Ciencia, esta señora. Dos, es una mujer honesta, nada que ver con los que estaban ahí, que es una vergüenza. Y tres, tiene dimensión social, tiene convicciones. Y piensa en el pueblo. Entonces, por eso no va a ir educación.